Hola mi querido cáncer, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo va a fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto los mensajes y consejos angelicales y vamos con tu primer mensaje de Los Ángeles para ti y tenemos el siguiente, dice ahora que has pedido ayuda a Los Ángeles prepárate a recibir el consejo y el favor del cielo, te mereces la ayuda divina así que bueno ya no sabes que la divinidad está allí esperando que tú lo llames para pedirle ayuda, un consejo, una guía así que contáctate con la divinidad y vamos ahora con tu energía cáncer de sol, luna, ascendente o venus que nos dice la lectura para ti, te recuerdo que esta es una lectura general, la aplica para alguien en especial así que puede coincidir total o parcialmente mira, mira cáncer si en ese momento puede que estés pasando por algunas dificultades que estés viendo literalmente todo gris, oscuro como que sintieras como que la vida está en contra tuya como que nada te sale bien, como que tienes muchas personas a tu alrededor como que te invitan, es como al conflicto como que están en contra tuya, como que todo lo que tú haces está mal ya esto, esto va a salir este es un proceso digamos como de limpieza para que tú te des cuentas de que manera no debes vibrar de cuáles son las personas realmente que te valoran, que te quieren, que te respetan y que hagas una limpieza recuerda que después de la tormenta llega la calma y esta frecuencia del número 10 te invita a empezar un nuevo ciclo un nuevo ciclo lleno de limpieza adiós a lo viejo, te abres a lo nuevo pero con un aprendizaje, con una experiencia con una madurez para enfrentar la vida de manera muy diferente aquí veo que se empieza a estabilizar ese tema de amor, de pareja a nivel de tu familia se empieza a consolidar, a estabilizar y quién está en la capacidad de facilitar eso cuando tú cambias todo empieza a cambiar a tu alrededor cuando tú cambias tu frecuencia todas las circunstancias y las personas que llegan a tu vida son totalmente diferentes aquí tienes que conectar con tu mago con tu mago interior para que empieces a hacer esa transformación que hay en ti y cómo puedes observar de qué forma estás manifestando con las personas que tienes a tu alrededor con las circunstancias con lo que estás evaluando qué es positivo o negativo así te vas a dar cuenta qué es lo que de tu parte subconsciente te quiere hablar y te quiere decir que hay que mejorar hay que fortalecer y hay que mantener y sostener así que mira cómo la energía misma te va hablando vamos ahora con tu energía en el amor cómo va tu energía en el amor bueno mira aquí te veo como con esa como con intenciones de salir de cambiar como de emprender algo nuevo y algo diferente puede ser sí que tengas un encuentro con alguien que decidas tú viajar o ambos viajen o esta persona viaje para tener un encuentro contigo puede que eso sea un encuentro consciente organizado entre ustedes nos vamos a ver en tal lugar o simplemente si tú no tienes una pareja en este momento como que por temas de un viaje o de una salida no tiene que ser un viaje un viaje largo no como que llegan y se conocen también veo como que recibes dinero de alguien que está muy distanciado de ti recibes dinero esto te va a servir mucho como para poder también dar estos pasos que tú deseas dar como de salir de emprender nuevas cosas aquí nos está hablando especialmente del tema del amor a veces sientes un poco de miedo de emprender algo nuevo pero mira esta frecuencia del 3 expansivo el número 30 te habla de de una prosperidad de que puedes lograr cosas diferentes en el amor así que lo importante es atreverte y confiar en ti sí confía en ti confía en ti frecuencias de esta lectura el número 3 y el número 4 muy presentes y vamos ahora con con nuestros amigos arcanos que nos dicen los arcanos para ti de que nos quieren hablar inicialmente cuéntame cáncer de donde me visitas de donde me visitas cáncer vamos con la energía para cáncer solo un ascendente o menos que nos hablan nuestros arcanos mira mira cáncer aquí veo esta energía de los sentimientos y el amor como que llega si llega esa nueva oportunidad se extiende hacia ti con esta persona que quiere compartir contigo sí sus pertenencias sus recursos especialmente como eso que tiene material pero también viene como esa propuesta en temas entorno sentimental que esto digamos que esta propuesta ha causado un poco de conflicto mental un conflicto mental emocional en la forma en que no sabe cómo decírtelo no sabe cómo decírtelo o no sabe si debe decírtelo mira acá estás tú estás tú con esta energía clara plena así te ve fluido fluida y quiere fluir contigo quiere digamos pegarse contigo para fluir de esa misma manera te ve te ve con una belleza radiante despampaneante te ve como una mujer o una persona un hombre creativo creativa con ideas claras que y eso es lo que quiere o sea digamos que tú le conquistas o sea como que tu energía está en un momento de conquista esta persona puede ser del signo tauro libra cáncer veo otro cáncer acá muy presente y también nos está hablando de tu energía que estás como ahorita como muy muy fluido muy emocional sentimental y y quieres como seguir entrando como en esa armonía o sea quieres aferrarte a ella y como que no quisieras que se desapareciera de tu vida en este momento vamos ahora que más nos complementa estas cartas para ti bueno mira mira aquí veo como que esta persona que llega está un poquito confusa si como lo hablábamos ahorita de que no sabe si decirte o no lo que siente por ti es algo que contempla desde hace mucho tiempo está mirando como encontrando su luz interior para poderte decir decirte mira estoy completamente enamorado e ilusionado por ti también veo que puede ser Virgo Géminis esta persona y quiero desde hace mucho tiempo tener algo contigo o tener algo como con una persona así como tú eso es lo que veo y veo que quiere algo duradero no es algo inestable sino algo duradero vamos ahora vamos ahora con las verdaderas intenciones de esta persona contigo que nos traen las verdaderas intenciones de esta persona contigo bueno mira acá pues esta persona como te decía está totalmente ilusionado contigo hay cosas hay cosas que le preocupan de su tema sentimental hay heridas sentimentales que no le dejan como estar tranquilo puede ser también esas heridas del pasado no necesariamente contigo sino con otra persona que en este momento quiere como descongelar sus emociones quiere seguir adelante con sus emociones mira su pasado lo analiza digamos que lo analiza con cabeza fría y aquí se aferra como a esta ilusión y a este enamoramiento que siente hacia ti digamos que no quiere desprenderse de ese sentimiento vamos ahora con un mensaje un consejo adicional para ti que tiene los mensajes vamos ahora un poco más con la percepción y luego vamos con el consejo la percepción que tiene esta persona acerca de ti mira acá acá la percepción que tienes como si tú estuvieras como un poco encerrado encerrada en ti mismo en ti misma como que si estuvieras poniendo una barrera tal vez puede ser timidez o tal vez sea como de manera consciente o inconsciente que te estés protegiendo te estés protegiendo porque no quieres volver a caer en lo mismo pero entonces pues aquí el tema es que por eso es que él o ella tiene como ese conflicto mental en que será que le digo será que si siente algo por mí por lo menos será que si le gusto será que si le parezco atractivo atractiva será que le debo decir y cómo se lo digo digamos que ese es el conflicto mental y lo que le preocupa y eso a veces hace que se sienta con sus sentimientos y emociones congelados porque no sabe cómo expresarlos o no encuentra una respuesta de tu parte entonces aquí pues la invitación es si tú realmente pues estás como interesado interesada pues que empieces a quitar un poco a liberar un poco de esas barreras te des la oportunidad de conocerla y mirar si te interesa ¿sí? para que no estés como allí prevenida porque veo que es alguien que que realmente pues quiere mostrarte afectivamente lo que es lo que siente y veo que es una persona sincera pero eso pues recuerda que esto es una lectura general y tú ya puedes ir mirando cómo se va desenvolviendo cómo te vas cómo lo vas identificando con las acciones de esa persona con la coherencia que maneja esa persona vamos ahora con los mensajes de los ángeles del amor para ti que nos dicen los mensajes de los ángeles del amor y te dije también que te iba a dar un consejo un consejo con los arcanos consejo con los arcanos aquí salieron dos cartitas mira momento de liberar de liberar cargas de liberar trabajo tal vez esa barrera que estás poniendo también tiene que ver con mucho trabajo mucha actividad pero mira tú vas a tener la capacidad para poder estar sobre esa capacidad para poder desempeñarte en esas actividades y aquí es confía en tu intuición confía en tu intuición que tú vas a poder ver las cosas claras tú las vas a poder ver claras no hay nada por lo cual debas dudar vamos ahora con los mensajes de los ángeles del amor para ti mira aquí aquí te está diciendo mira abre tu mente abre tu mente un poco más no necesariamente la persona que tú quieres o con la que sueñas es la que sigue como tu lista de requisitos simplemente te puedes dar la oportunidad de conocer a otra persona a esta persona puede ser esta persona y te vas a dar cuenta que vas a conocer cosas que no tenías dentro de tu lista de deseos por decirlo así esta persona está dispuesto a esperar vale la pena que tú también esperes cómo fluyen las cosas pero lo lindo de esta persona es que quiere esperar a que tú fluyas a que tú liberes esas preocupaciones o te liberes de ese trabajo que digamos no te permite concentrarte en ese momento en esa relación vamos ahora con el mensaje de los cristales para ti que cristal te recomienda trabajar los ángeles y vamos a sacar esta esta es la que quiere salir y dice cristal su gilita y dice ser el dueño del propio poder divino sustituye tu codependencia y tu necesidad de complacer a los demás por asertividad y empoderamiento personal así que te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura en tu próxima lectura